Una advertencia, Ítalo. Ítalo, no te dejes llevar por la apariencia física civil de Pablo Schilling. Porque con esos pectorales... ¡Hasta a mí me gusta! ¡Soy heterosexual! ¡Me gusta Pablo Schilling! ¡Siempre me gustó! ¡Bárenme un cuchillo y cortámelo! ¡Cortámelo! ¡Córtame la cabeza! Hay que dejarse llevar de repente por eso. Te recuerdo que si yo estoy ahí voy a ser jurado del baile. Eso, voy a ir a ver cómo baila. No tiene nada que ver nada del otro. Ni las mentiras ni nada. Es el baile ahí. O sea, no le vas a mirar los espectadores al baile como baile. No, uno mira todo, pero es el baile lo que han visto. Sí, no, no es tu caso. Ya, pero ¿qué has visto? ¿Hay nombres, Felipe? Pública dices que es súper barrero con Raquelita Calderón. Yo encuentro que dice... Oye, te felicito porque te pusieron un 7. Te pusieron un 7. ¿Qué tenía que ver eso con el baile? Oye, Raquelita, yo que tengo la fe chiquitita... La Francisca se lo dijo indirectamente. ¿Qué le dijo? Le dijo, después que le puso un 7. Muy barraquelita a la Francisca. Dijo, después de mis vacaciones voy a analizar algunas cosas que hacen los jurados y barras que tienen. ¿Y tú eres...? ¿Pero cómo? ¿Quién tiene barras? Tú eres apretado para las notas. Tú eres apretado para las notas. Yo sí. A mí me gusta quítalo porque es muy objetivo. Muy objetivo. Sí, pero objetivo. Yo trato siempre de dejar al lado todo. Si te cae bien, te cae mal, si lo conoces... Ojo, no es lo mismo... ¡Ya! Felipe. No es lo mismo que Ítalo te pongo un 1. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Que te pongo un 1 Willy Gaze porque él no es baile... No sabe de baile. El tipo de diseñador. Perfecto. No es lo mismo que Ítalo te pongo un 4. ¡Felic! ¡Ya! No es lo mismo que te pongo un 4. ¡Felic! ¡Felic! Porque ella bailó... Ítalo no. O sea, ahí distinto. Eso, eso. Ya. A ver, Juan Pablo, tú comenzaste... ¡Felic!